Hola amigos y amigas, ¿cómo están? En este video les voy a presentar una espectacular esponja exfoliante Esta esponja exfoliante tiene el tamaño ideal para poder ser aplicada en todo el cuerpo Tiene gran capacidad de absorber el jabón o producto limpiador que deseamos aplicar Lo que permite ahorrar también bastante producto en nuestra limpieza Tiene también un color bastante precioso, vistoso Entonces es un producto bastante llamativo y bastante útil para poder higienizar nuestra piel Tiene múltiples beneficios, como por ejemplo el ayudar a exfoliar la piel de forma completamente natural También es útil para eliminar nuestras células muertas Dejando nuestra piel suave, joven y también más luminosa Debido a que al remover la piel muerta Lo que vamos a dejar revelado es nuestra piel absolutamente nueva, renovada Y por lo tanto nuestra calidad de piel va a mejorar También estimula la circulación de la sangre Debido a que las fricciones que nosotros vamos a realizar de manera circular Y ascendente Esto quiere decir que empezamos desde abajo hacia arriba Esa es la forma de aplicación que tiene esta esponja Lo que vamos a hacer es ayudar a estimular el sistema linfático Y la circulación de la sangre Una forma de uso es de usar este producto es muy simple Humedecemos la esponja Humedecemos la esponja Ya, primero con agua Y luego le aplicamos el producto limpiador Y de acuerdo a lo que nosotros le apliquemos En este caso si es un jabón Basta con presionar un poco la esponja Y va a empezar a formar mucha, mucha espuma También al estimular la circulación sanguínea Lo que vamos a hacer es ayudar a reducir la celulitis Ya, porque esto contribuye a minimizar la apariencia De este tipo de adiposidades que se forman en el cuerpo Les agradecemos por su atención El producto está disponible Es un producto que ha tenido, la verdad es que bastante buena aceptación Debido a que tiene mucha durabilidad Se puede reutilizar cientos de veces si es necesario Y el producto va a rendir bastante bien Y se economiza bastante en productos exfoliantes Debido a que esta esponja por sí sola Suaviza la piel, la exfolia Todas las veces que nosotros estimemos conveniente Su uso está recomendado dos veces por semana Y luego de terminar nuestro baño Nos aplicamos un producto hidratante Para acondicionar nuestra piel Y dejarla suave, hidratada y radiante Gracias por su atención Y que estén muy bien